Muy buenas gente, estamos aquí con un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un servidor roleplay super básico y funcional. Para hacerlo tenemos que seguir los pasos del siguiente vídeo, todos los links estarán en la descripción del vídeo y el vídeo va a costar de tres partes. Así que, empecemos. Bueno, para comenzar debemos crear nuestro servidor de un turnet. Para ello os voy a recomendar tres páginas web que para mí son las favoritas para crear un servidor barato y funcional. La primera es la más popular, que sería pinehosting.com, que la mencioné en el anterior vídeo, que serían 8€ al mes y aguanta muchísimos usuarios y va perfectamente. Por 8€ es una muy buena opción. Luego tenemos Contabo, que Contabo cuenta con varias VPS. Y bueno, lo malo de esto es que te cobran 5€ el primer mes. Así que te saldría el primer mes por 9€. Pero ya los siguientes meses serían 4€. Y bueno, tienen muy buenas características la verdad. Y bueno, yo lo he probado y va bastante bien. Y tenemos también esta opción que sería privatehosting.eu. He probado muchas VPS de aquí, también han ido genial. Y bueno, pues tenemos VPS super baratas para el mundo gaming. También tenemos VPS con protección de DOs y todos. O sea, está bastante bien. Y bueno, pues sería una muy buena opción también esta web. Ahora vamos a realizar la configuración básica del servidor. Vamos a poner en nuestro servidor el Rocket, un Turnet, que sería como la dependencia para que funcionen todos los plugins. Vamos a irnos a módulos y lo pegamos aquí. Luego vamos a configurar también el tema de server, ¿vale? Le damos a commands y ponemos aquí name. Pues por ejemplo, el nombre del servidor es roleplay serio. Y ponemos aquí trabajos y NPCs, ¿vale? Luego tenemos que poner la password. O si queréis poner alguna password, yo en mi caso no voy a poner ninguna. Maxplayers. Ponemos aquí, pues yo que sé, 24. Port. El 27015. Welcome. En Welcome ponemos, por ejemplo, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenido, jugador. Y en map ponemos el mapa que queramos, ¿vale? Luego explicaré lo del mapa porque ahora mismo no vamos a poner nada. Y bueno, voy a dejar en la pantalla todos los comandos que podéis poner en vuestro servidor para que vosotros lo veáis. Una vez hecho esto, le vamos a dar a save y vamos a abrir el servidor. Y veréis que se me va a cargar una carpeta como esta que sería la de Rocket, ¿vale? Yo que lo he cargado antes, entonces pues ya me sale. Así que bueno, ahora vamos a pasar a añadir los plugins, mods, NPCs, mapa del servidor. Nosotros vamos a trabajar con U-essentials, que yo creo que es súper bueno para trabajar en este caso de un roleplay básico. Si lo queramos más avanzado ya os meteríais en plugins de pago. También os había dejado otra página que la mencioné en mi anterior vídeo, bueno, en mi vídeo de hace bastante tiempo. Que bueno, os recomiendo los plugins antiguos de RocketMod que eran gratuitos. Y podéis darle un ojo porque hay bastante buenos. Y bueno, pues tenéis que copilarlo. Así que mirad mi vídeo y os enteraréis. Vamos a descargarlo, le damos a Download, abrimos esta pestañita y le damos otra vez a Download. Lo abrimos y vamos a meterlo en la carpeta de nuestro servidor. Que sería en Rocket, plugins y vamos a meterlo aquí. Lo cerramos y vamos a abrir nuestro servidor de nuevo. Y le damos a Iniciar. Ahora veréis que va a cargarse unas letras en verde que será que está bien cargado el plugin. Eso en rojo obviamente son que se ha instalado mal el plugin. Y también nos creerá unos archivos en la carpeta de Rocket en Servers que ahora mostraré. Como veis nos sale aquí esas letras en verde. Y si nos damos a Servers, Rocket, plugins y a la carpeta de Essentials nos saldrían esos archivos. Que luego configuraremos. Ahora vamos a irnos al apartado de Workshop. Vamos a apagar el servidor, Consult Down. Y vamos a irnos a nuestro servidor, a Workshop Download Config. Y ahora os explicaré un poco más ese detalle. Vamos a irnos a la Workshop. Una vez aquí ponemos un Turnet. Y bueno, supongo que vosotros sabréis que utilizar. Yo en mi caso voy a elegir mi contenido de Workshop que hice hace bastante tiempo. Que se llaman los mods Playlife. Y bueno, vamos a meter el mapa. Que sería compartir. Copiamos esta ID. ¿Vale? Y lo llevamos aquí. Le damos Enter. Lo pegamos aquí el primero. Seguimos con el Enter. Y si queremos poner otro mod, pues compartir. Copiamos esto. Y pegamos. ¿Querán vamos a meter otro mod? Pues hacemos lo mismo, ¿vale? Compartir. Copiamos la ID. Y pegamos. Siempre tiene que ir acompañado con comas, menos el último, ¿vale? Que se me ha olvidado decirlo. Luego el de coches. Compartir. Copiamos. Y pegamos. Y creo que no me falta nada más, ¿no? No. Vale. Pues yo voy a elegir en mi caso estos mods. Y ya de paso voy a poner el mapa, ¿vale? El nombre del mapa se va a llamar PlaylifeLiter, ¿vale? Cada nombre del mapa obviamente cambia. Vamos a guardar esto. Le dais a Save. Y vamos a irnos a la carpeta de Config General. En Server, Commands. Vamos a poner aquí Map. Y ponemos aquí el nombre del mapa. A lo mejor... A ver, no os fijéis tampoco en la Word. Se puede decir, si os descargáis un mapa, meterlo y cuando se escree la carpeta del mapa, que sería en Workshop Content, o si no, en Workshop Steam y Satellite, pues os creará la carpeta del mapa. Y ahí podréis ver el nombre de la carpeta, porque daros cuenta que podéis poner cualquier nombre aquí y que no sea este mapa. En fin, me explico con el puto culo, pero espero que les haya entendido. Le damos a Control S aquí también, es decir, a Guardar. Y vamos a iniciar el servidor, a ver si está todo correcto. Siempre inicia el servidor antes de nada, porque podéis hacer algo mal y luego para volver atrás es súper complicado. Vale, como veis, se está descargando los cuatro archivos de la Workshop. Y bueno, esto suele tardar un poquito, porque daros cuenta que se está descargando los archivos externos al servidor. Vale, chicos, ya ha cargado. Así que vamos a cerrar el servidor. Se supone que está todo bien. Vamos a ir al principio del todo. Como veis, el mapa se ha puesto bien. Y bueno, vamos a poner su down. Esos errores suelen pasar por los NPCs y etc. Así que no les tengan mucho en cuenta. Y ahora vamos a pasar a la configuración. Así que ahora volvemos. Bueno, chicos, la configuración va a ser in-game en este caso. Así que vamos a conectarnos a nuestro servidor. Ahora empezará a descargarnos los mods del servidor. Y bueno, voy a comentar rápidamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a configurar los kits para cada rol. Nosotros vamos a asignar cada kit a un rol. Y se tenemos que poner in-game. Ya os digo que es un servidor muy básico. Pero, a no ser que tengáis NPCs, como he hecho yo, que los kits en ese servidor la verdad es que no son muy necesarios solo para el salario. Pero bueno, como veis ya está abierto el servidor. Y tenemos aquí el NPC. Todo esto está creado por mí. Por cierto, se me olvidó poner una cosa que serían los archivos. Tenemos que irnos a la carpeta de nuestro servidor. En servers, RP, server, commands. Y ponemos aquí perspective bot. Esto es para la cámara. Porque no podemos estar en tercera persona. Y se me ha olvidado poner eso. Así que bueno. Vamos a configurar los kits. Para ello tenemos que irnos a la consola. Ponemos admin y nuestro nombre. Y ya estaría. Con el admin. Luego, vamos a poner ahora los kits. ¿Vale? Para hacer los kits. Por ejemplo, hay que hacer el kit de policía. ¿Vale? Barra ahí 223. Barra ahí 224. Barra ahí 225. Barra ahí 10. Barra ahí 4. Barra ahí 17. Y bueno, pues ese sería el kit de policía. Voy a evitar una skin. ¿Cómo hacemos el kit? Pues muy fácil. Vamos a quitar esta cámara. Y ponemos barra C kit. Policía. Barra kits. Y como veis, está el kit de policía. El kit funciona así. ¿Vale? Vosotros tenéis que tener en inventario las cosas que tenga el kit. Es decir, por ejemplo, si le meto 5 cargadores de la MP5. Van a salir en el kit. O sea, tú cuando pongas barra kit policía. Te va a salir toda la equipación que tengas tú en ese momento. Luego, barra CI es para eliminar el inventario. Y ponemos el kit para que esté correctamente. Así que como veis, funciona perfectamente el kit. Con el cargador y todo. En fin. Siguiente. Vamos a poner barra de kit para eliminar el kit. Si queremos eliminar un kit, pues ponemos barra de kit. Y si queremos hacerlo otra vez, pues ponemos barra C kit policía. Queremos hacer, pues no sé, un kit de salario. Muy fácil. Barra C kit salario. Sin nada en la mano, ¿vale? Tienes que aseguraros que no te haya nada. Y vamos a irnos a la configuración de servidor. Que sería aquí. RP. Rocket. Loggens. U Essentials. Kits. Y como veis, aquí están todos los kits que hemos creado. También en kits por default. Es decir, que serían estos. Yo que tú los eliminaría. Se puede hacer desde in-game. Así que perfecto. Y en salario. Como veis pone. No sé, hay que poner experiencia. A ver si vemos algún kit que tenga experiencia. Aquí está. Como veis pone aquí. XP. Así que tenemos que asignarle esto. Al kit, ¿vale? ¿Cómo le asignamos esto? Ahora os cuento. Vamos acá abajo. En ítems. Sería. A ver. Vale. Quitamos esto. Y ya estaría. Tendríamos. A ver. Tenemos que quitar esto. Y. Sería este código, ¿vale? Espero que lo habéis entendido un poquito mejor. Si no, dar de vuelta al vídeo. Y os lo veis. Otra vez. Pero es copiar. Esto. Del XP. A. Aquí. En ítems. ¿Vale? Aquí vamos a asignar. Por ejemplo. 500. Lo guardamos. Y. Y. Ponemos. Missions. Y. Muy sencillo. A ver. Para que os hagáis una idea. Esto va por. Como programación. ¿Vale? Por. Por bloques. Eso es un grupo. Eso es otro grupo. Y. Si queremos copiar un grupo. Tenemos que copiar desde group. Hasta. Un group. Es decir. Copiamos esto. Y. Control V. Y. Ya tenemos otro grupo. Los grupos de permisos. Son como. Un usuario. Que tenga. Muchos permisos. ¿Vale? Por eso se llaman grupos. Por ejemplo. Vamos a modificar este. Bueno. Vamos a modificar. Sí. Este. Policía. Ponemos aquí también. Policía. Vamos a ponerle un prefijo que sea. También policía. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. ¿Vale? Ponemos aquí. Policía. Y. Ponemos esto. Así. A ver. Que me estoy liando. Ahí está. Vale. Eh. Luego. Tenemos que quitar esta idea. Ponemos aquí el color que queramos. En mi caso va a ser. Mmm. Azul. Supongo. Así que sería. B. 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 Luego. La prioridad. Esto. Bueno. Es la prioridad. Si queremos. Que. Un prefijo. Se vea. Antes que otro. Pues ponemos prioridad. Menor. Es decir. Uno. Y si queremos. Que se vea. Pues. El prefijo. Que no se vea. Ponemos 100. ¿Vale? Y luego le ponemos a otro grupo uno. Luego. Aquí están los permisos. Por ejemplo. El kit. Kit. Punto. Bueno. Sería. Essentials. Essentials. Punto. Command. Punto. Kit. Kit. Luego. También. Essentials. Punto. Command. Punto. Kit. Es que. Essentials. Es muy. A ver. No me acuerdo. Muy bien del permiso. Así que. Por probar. Vamos a poner. Estos. Que supongo. Que sean estos. Ponemos aquí. También. El de. Kit. Y. Vamos a poner aquí. El kit. Policía. Y. El de salario. Salario. Si queremos poner. Más. Permisos. Pues podemos poner. Por ejemplo. Que el policía. Pueda. Kikear. Por ejemplo. Que no pueda hacer eso. En la vida. Pero bueno. Kikear. Y bueno. Pues. Le damos. Control S. Y. Ahora si que podemos utilizar. El rocket de reloj. Para. Recargar los permisos. Rocket de reloj. Y vamos a quitarnos. El administrador. ¿Vale? Entonces. Ahora no nos podríamos hacer nada. No podemos poner ningún kit. Ni nada. Como veis. No tenemos permisos. Entonces. Para agregar permisos a un usuario. Barra P. Haz. Zoom. Y el grupo de permisos. Por ejemplo. Policía. Eh. ¿Por qué no me pone? Vale. Poner. P.Reload. Que se me ha olvidado de decirlo. P.Reload. Y ahora. P. Haz. Zoom. Policía. Y ya estaríamos en el grupo de policía. ¿Qué podemos hacer? Recordar que antes no podíamos poner kits. Ahora sí que lo podemos poner. Y podemos poner. Barra kit policía. Como veis. No sé por qué el kit salario no se ha cargado. No entiendo nada. A ver. El kit salario. 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 Vale. Es que lo he puesto mal. He puesto esencial. Punto salario. Entonces pues. Obviamente no se va a cargar. Control S. Vale. Y P.Reload otra vez. Y ahora saldrá el kit de salario. Barra kit salario. Y nos daría 500 de experiencia. A ver. Lo siento por explicar así muy. Muy rápidamente. Pero bueno. Es un vídeo así que podéis. Retrocederlo. Eso es muy básico. O sea. Es lo más básico de un turno de texto. Y bueno. Pues ya tenemos los kits. NPCs. Mapa. Y plugins configurados. Así que. Yo creo que por ahora ya no nos faltaría nada más. Así que ya hemos terminado el vídeo chicos. Lo hemos estado ya también. Así que va perfectamente todo. Y pues nada. Podemos abrirlo ya perfectamente. Por ejemplo. Si él quiere ser policía. Le podemos. Barra P. Haz. Pepito. Policía. No sé qué. Podemos crear muchos grupos. Y bueno. Espero que os haya ayudado chicos. Y un saludo.